En Pucón se realizó la ceremonia que da inicio a la remodelación de la plaza de la ciudad, un sello que además de reestructurarse, representa la cultura mapuche. Hoy día se cumple un compromiso que debía con la ciudadanía, de que pudiéramos reponernos, ¿cierto?, mejorar y darle ya una estructura acorde con los tiempos, pero sin desconocer absolutamente la naturaleza que aquí existe y también el respeto por lo que es la instalación de los primeros habitantes de nuestra comuna, que fue el pueblo mapuche. Un encuentro de escuelas especiales se realizó en San Antonio con el fin de reconocer el trabajo de los educadores y padres que día a día dedican todo su esfuerzo y tiempo a estos pequeños con necesidades especiales. En la ocasión los alumnos coordinaron diversos actos, música, baile y actuación como agradecimiento para aquellos que siempre están presentes. Sí, es bonito porque uno se siente reconocido. Nosotros estamos en un momento histórico en este momento, porque no solo la propuesta de la presidenta Bachelet, sino que dentro de los pilares de la reforma educacional que está propuesta, uno de los pilares es la inclusión. ¡Gracias! ¡Gracias!